¡Ey! Fuera de casa y jugamos con el equipo suplente No hemos comenzado demasiado bien en liga Con 7 puntos en 4 partidos Nos ha callado el Atlético Y esto no ha hecho más que empezar Y tenemos ahora partido contra el Leibar Después el Barça Así que más nos vale ganar ambos partidos para seguir ahí arriba Vamos con los suplentes, como he dicho Los suplentes que bueno, pues Es un equipazo, ¿no? Es un equipazo Que puede ganar, puede ganar este partido Leibar lleva 4 derrotas en 4 partidos No hay que dar más información No, no hace falta que le llevo más información Ya sabéis cómo va a acabar esto, ¿no? ¿Lo sabéis? ¿Lo sabéis? Sí, venga, lo sabéis, lo sabéis todos, ¿eh? Lo sabéis todos, os dejo un tiempo para pensarlo Pero sabéis todos cómo va a acabar esto, ¿eh? El Leibar lleva 4 derrotas en 4 partidos, ¿eh? Todos sabéis cómo va a acabar esto Ha marcado Pulisic Todos sabéis cómo va a acabar esto, ¿eh? Oye, pues no, pues Pues ha acabado con victoria nuestra Pues no me lo esperaba, la verdad Estaba diciendo eso porque Pensaba que íbamos a empatar O a perder Bueno, pues hemos ganado a Leibar, oye Pues vale, pues mejor para nosotros, oye 5 derrotas de Leibar Y nosotros, ¿qué? Recuperamos el liderato Bueno, recuperamos No sé si lo hemos tenido en algún momento Pero ahora sí lo tenemos Oferta de cesión por Antoine Por Antoine, 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 Antoine Que bueno, pues si quieren llevarte cedido Pues venga, pues adelante Jugador de 68 de media, medio de derecho 18 años Y un jugador que puede salir cedido, ¿no? Es un jugador que ahora mismo Os digo, tiene un potencial de Tiene un potencial flojo, ¿vale? Tiene potencial máximo de 79 Es uno de los jugadores del filial Ya lo sabéis Bueno, pues es un jugador que no No tiene mucho futuro Pero a ver Si tiene un potencial máximo de 79 Tiene ahora 68 de media Tiene un crecimiento ahí de 11 Que podemos aprovechar, ¿no? Si lo subimos hasta 79 Y lo vendemos Pues vamos a sacar más dinero Que si lo vendemos ahora ¿Nos hace falta el dinero? Pero no Pero No viene mal No viene mal Igual en algún momento Pues hago una revolución Quito a Ramos, Modric, Cristiano, Messi Y Neuer Y me hace falta pasta Y no la tengo ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es que realmente ahora Si queremos cambiar un jugador De equipo titular de 100 millones No baja Y tenemos 182 Con 182 Tendríamos que fichar dos jugadores Eh... Poniéndonos el caso De que tuviésemos que fichar dos jugadores Prácticamente no nos llegaría, ¿no? En fin Partido contra el Barça El Atlético ha ganado Y se ha vuelto a poner líder El Depor también lleva más puntos que nosotros Y el Celta lleva los mismos Y un partido más Y nos toca contra el Barça En el Camp Nou Pues 11 titular Y intentar ganar Messi de momento Ha demostrado poco Pero puede demostrarlo ahora Es el momento, Messi De que demuestres Tu poder Tu nivel Tu todo Es el momento de que marques un gol Al Barça El Camp Nou Marca Hazard Bueno Cambia a Messi Bueno, ya es imposible que marque Messi Marca Suárez Para empatar No me gusta No me gusta Pero marca Luka Modric Ahí está Luquita Luka Modric Que de momento nos da victoria Con ese gol Y es victoria Tres puntos más Que nos llevamos en este clásico 1-2 Victoria contra el Barça Que está acabado El Barça está acabado Lo habéis visto que no está arriba La clasificación No tiene ya Messi en plantilla Sigue jugando con Iniesta de titular Cosas, no Cosas Cosas que vemos en el Barça En fin Vamos a Seguir ahora con la Champions Con esta segunda jornada del grupo En la que nos enfrentaremos Al Inter Quien dice Inter Dice Feyenoord Al Inter nos enfrentaremos En la tercera jornada Pero es al Feyenoord Al que nos enfrentamos ahora Feba Sub 72 Y nosotros seguimos Con este partido Contra Feyenoord Como decía Feyenoord Bueno Feyenoord Se equipó flojo Javi Muñoz Se queja de sus minutos No deberías estar en el equipo Deberías estar en otro equipo Cedido Pero Si nadie te quiere No es mi problema Crack Es mi problema No No voy a ponerte Porque te hayas quedado aquí No, lo siento mucho Partido contra Feyenoord No sé si es en casa o fuera Pues no sabría deciros Jugador del mes Del deportivo Deportivo hasta arriba Si Podría Podría ser Y Antoine ha sido cedido Vale Pues Un jugador que sale cedido Que va a tener minutos En otro equipo Que nos va a venir bien Porque aquí no los iba a tener Así que No nos viene nada mal eso Partido contra Feyenoord Venga vamos Equipo titular Y a por la victoria Feyenoord que ha empatado con el Inter Cosa que me vino muy bien Que el Feyenoord molestase al Inter Porque el Inter va a ser Más rival que el Feyenoord Evidentemente Marca Cristiano Marca Cristiano Ronaldo El primero Cristiano parece que solo aparece La Champions No lo sé En la vida real Por lo menos es así Larsson ha empatado Creo que da partida aún Para marcar un segundo gol No me gustaría Empatar con el Feyenoord Pues nada El Feyenoord ha molestado al Inter Y nos ha molestado a nosotros Muy bien Por el Feyenoord Muy bien Por el Feyenoord Sí Perfecto Perfecto El Feyenoord Sí Sí Perfecto Perfecto Final de sanción De Casemiro Estamos sancionados Pues no sé si estamos sancionados En Liga o en Champions La verdad Ni idea Es el deportivo El próximo rival Y es el deportivo El equipo al que vamos a pasar Si ganamos Entiendo que hay partidos en casa Hemos jugado dos partidos seguidos fuera Convocatoria de la selección Vale Vamos a darle un ojo a esto Así rápidamente Yo no veo ningún cambio para hacer No veo No veo así ningún cambio claro Así que nos vamos a quedar como estamos Algunos me habéis dicho Que quita a Lucas Vázquez Para poner a Deulofeu O a Vitolo No lo veo Lucas Vázquez Los partidos que le he puesto A Mercado Goles Y Es que no quiero más ¿Qué más queréis pedirle a un jugador En un partido simulado? Es que no podemos ver más No podemos saber si da asistencias o no En fin Lucas Vázquez de momento se va a quedar ahí Y ya veremos en el futuro Pues si se puede Si se puede incluir otros jugadores o no Asensio 88 Y Casemiro 87 Asensio 88 Y Casemiro 87 Que Casemiro sinceramente Está ya para ser titular Casemiro está ya para ser titular Está claro que es la última temporada de Luka Modric Y yo creo que Casemiro titular Es que no No tengo otra cosa que decir Yo creo que Casemiro titular Casemiro titular Modric Suplente Muchos me dijisteis Asensio Yo creo que Asensio es pieza clave en el equipo suplente Y yo creo que Asensio Está mejor de extremo izquierdo Que de centrocampista Y es por eso que lo voy a dejar ahí Bueno Modric Pasarse suplente Es algo que se veía venir Ya Modric No sé qué era Evidentemente Ha bajado de media Tiene 33 años Tampoco se le puede pedir mucho más ¿Quién es el que va a jugar atrasado de los tres? Pues yo creo que va a ser Kovacic Yo creo que lo que va a jugar atrasado Va a ser Kovacic Vale Vamos a dejar a Modric aquí Y que Kovacic sea el medio centro defensivo del equipo Pues nada Pues ha llegado el momento del cambio Y llega ahora con Modric Pero llegará con Ramos Llegará con Cristiano Con Messi Con Neuer incluso Aunque Neuer no ha bajado de media aún En algún momento va a hacerlo Tiene ya Tiene ya una edad avanzada Y cuando eso llegue Pues habrá que buscar un recambio Es el ciclo de la vida El ciclo del fútbol Los jugadores se hacen mayores Y van siendo sustituidos por jugadores más jóvenes Es así Es la realidad Como también es realidad Que Cartavia me ha marcado gol ¿Qué es esto? Remontemos esto de equipo He puesto a los suplentes Pulisic ¿Y quién es el siguiente en marcar? Modric, por ejemplo Podría ser No lo sé Pero esto me está Me está molestando, eh Pulisic Vuelve a marcar Pues ya está Pulisic vuelve a marcar Y marca Luka Modric Pues ahí está Pues ahí está Y Fede Cartavia Que ha marcado gol Pues se ha lesionado Y así son las cosas, tío Con el Madrid 3-1 Victoria Pues ya está Ya está, tío El Deportivo se había venido arriba Y lo hemos devuelto A la realidad Vale Entrenamos al equipo Casemiro No sé si lo sabréis Tiene Un potencial de 89 Casemiro podría seguir siendo El centrocampista titular del equipo Realmente no necesitamos Fichar a nadie Para sustituir a Modric En este caso Ahora bien Teniendo ya Casemiro Como titular Y a Modric Como suplente Sí que habría que fichar Un jugador Para cambiar a Modric Modric ya 87 de media 33 años No está para el equipo Para el 11 titular Ya no está Y para el suplente Prefiero un jugador joven Con potencial Que me suba de media Así que En este mercado de invierno No Porque no me apetece A no ser que llegue Una buena oferta por Modric No voy a cambiarlo En el mercado de invierno Pero sí En el próximo mercado de verano De De la tercera temporada ya Cuando llegue eso Cambiaremos a Modric A no ser como he dicho Que en el mercado de invierno Llegue una buena oferta Como tenemos oferta ahora Por Sergio Díaz Por Modric Llegó una oferta Muy buena Del Manchester United Pero no sé yo Si era el momento De venderlo No lo vendimos Quizá ahora Vendamos a Modric Por menos También os lo he dicho antes El dinero no es problema El dinero no es problema Ni mucho menos Pero Quizá Pues si hubiésemos querido Sacar un buen dinero Por Modric Pues podríamos haberlo vendido La pasada temporada Quién sabe Quién sabe Pero es lo que digo Tampoco era 100% necesario No tenía más necesidad De vender a Modric Ni mucho menos Bueno Vamos con este equipo Creo que falta Piqué Falta Piqué Podríamos también Haber puesto a Morata Pero bueno Tenemos ahora otro partido Contra Finlandia Así que podemos Rotar un poco Diego Costa es el que marca Me sorprende Me sorprende Que marque Costa Vamos ¿Quién más marca? Lucas Vázquez Mira Eso para los críticos Para los que decían Que quitase a Lucas Vázquez De la selección Pues toma gol 2 a 0 Ganamos con goles De Lucas Vázquez Y de Diego Costa Gol ahora De Jordi Alba Y expulsión De Azpilicueta Muy bien Azpilicueta Muy bien Nueva victoria Contra Hungría Y ya son 9 puntos Los que sumamos Sacamos ya 6 A Austria Y a Hungría Vale Vamos bien Vamos bien Vale En esta En esta clasificación Vamos bien El que estaba entrenando Aquí creo que era Sergio Díaz Pero se ha ido Con la selección Oye pues Pues pásatelo bien Crash Y ahora ¿A quién ponemos aquí? La pregunta es buena Hay que buscar un jugador Ahora para sustituir Aquí a A este hombre Tenemos a Fuentes Por aquí Fuentes Esta es Hakimi 73 y media Hakimi Podría ser el El regido Pues nada Hakimi Entrena un poco Y sube tu media Hakimi Que la temporada pasada Se fue cedido Y esta temporada No ha recibido ninguna oferta Y no se ha podido ir Ahora veis que estoy cediendo Algunos Sergio Díaz Parece que va a salir El otro de la cantera También va a salir Y poco a poco Espero que vayan llegando Más ofertas Vayan saliendo jugadores cedidos Que no se porque No han llegado esas ofertas En el mercado Y llegan ahora La verdad Pero bueno Es lo que hay Jugadores ojeados Sergio Díaz Cedido al Betis Pues vale Y el Betis ¿Por qué no se ha interesado En el mercado? Pues no lo se No me lo preguntéis Azpliqueta va afuera Isco también va afuera Porque veo que está cansado Asensio Asensio Que juegue Porque no creo Que ahora En el siguiente partido Vaya a jugar El de titular ¿Y quién más podría Entrar en el once? Vamos ando un poco cansado Pero tampoco mucho Vamos a poner a Morata Que es nuestro nueve Aunque Costa tenga más media Y vamos a cambiar A Lucas Vázquez Venga Que queréis que ponga Otros jugadores Vamos a poner a Suso Y veréis como Suso Pues también También lo hará bien Suso ¿Por qué no? Yo no he dicho Que lo vaya a hacer mal Ni mucho menos Pero a mí Lucas Vázquez Es un jugador que me gusta Y está demostrando Con goles Que no es malo Que no es malo Además de Lofeo Y Vitolo Tienen su misma media Porque tienen que ir Ellos antes que Que él ¿No? En fin Partido contra Finlandia Vamos al lío Nuevo partido Contra la selección Y partido contra la selección De Finlandia Y vuelve ¿Qué es esto? Lesión grave de Morata Minuto uno de partido ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué ha pasado aquí Para que Morata Se lesione de gravedad En el minuto uno? Lo han matado ¿Le han tirado Una bota en la cabeza? ¿Le han tirado Una botella Desde la grada? No, eso no No creo que sea suficiente No sé ¿Se le han lanzado Y le han pegado Una botada en el pecho O algo? No entiendo Esa lesión de Morata Lo que sí entiendo Es que estamos En los cinco Último minuto Si no hay goles No, pues no hay goles Pues nada 0-0 Yo creo que esa lesión De Morata Se ha cregado el partido Ha dejado a todo el mundo ahí Muerto ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha lesionado Morata en el minuto uno De gravedad? No lo entiendo Y me gustaría saberlo Diez días Conmoción cerebral Un golpe en la cabeza Bueno, no, 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 no No sé No, no Bueno, ya se recuperará Partido contra Girona Decía yo antes Que no iba a jugar Asensio Igual se juega Igual se juega Partido fuera de casa Pero hay campeón Vale, lo estaba viendo venir Partido contra Osasuna En Copa Osasuna va a ser Nuestro rival Y nos toca jugar La vuelta afuera A ver si el juego Esto se entera, tío De que la primera ronda El equipo de Los equipos de mayor categoría De hecho no solo la primera ronda En todas las rondas El equipo de mayor categoría Juega la vuelta en casa En fin, así es FIFA de C8 Partido contra Girona Vamos con los suplentes Vamos con los suplentes Porque después Habéis visto que tenemos ese partido Contra el Inter de Milán En la Champions Asensio Va encaminado a ser El sustituto de Cristiano Asensio va muy encaminado A ser sustituto de Cristiano Ha marcado Ceballos También Estuani Mal Mal el gol de Estuani Porque viene después De Ceballos Pero bueno Asensio, como digo 88 de media ya Tiene toda la pinta De que va a ser El sustituto de Cristiano Marca Asensio de nuevo 1-2 Marca Manil ¿Cómo es esto? 2-2 2-3 Con ese gol de Ceballos Que lleva un doblete Y con Ceballos Y con Asensio Ganamos a Girona Y esta victoria 2-3 Victoria sufrida Victoria Sufrida Contra Girona Y aquí tenemos la Champions El Inter ha ganado Algo el Furgo Y ahora está empatado Con nosotros Por culpa de ese empate Contra Feyeno Muy bien, oye Perfecto Pues nada Esto se va a quedar así Porque Sergio Díaz Se va ahora al Betis Así que nada Que se vaya al Betis Y estos que sigan entrenando A ver si algún equipo Se interesa en ellos No lo sé Es que son muchísimos jugadores Los que tenemos cedibles Y poquísimas las ofertas Que recibimos Porque es que Si nos metemos aquí Podemos llegar a ver La cantidad de jugadores Que tenemos en lista Y no son pocos No son pocos Y a estos hay que sumarle a Bale Que está transferible Está muy descontento Me parece normal Que estés muy descontento La verdad No lo sé Me parece normal Es que no puedo decir otra cosa Aquí tenemos Me parece increíble Mirar esto ahora Lo miraré ahora Al acabar el episodio Lo que sí vamos a mirar Lo que sí vamos a mirar Es una cosa Vamos a mirar Los partidos que lleva Messi Vamos a mirar Los goles que lleva Y en función de eso Vamos a hacer una cosa Tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad Vamos a Vamos a verlo todo Messi Extremo derecho Siete partidos Cero goles Lleva cuatro partidos De liga Dos de Champions Uno de Supercopa Cero goles Y cero asistencias Vamos a probar A hacer una cosa Bale Ese jugador Que está desterrado Que no ha tenido Prácticamente ningún minuto Desde que comenzó La temporada Va a tener sus minutos Va a tener minutos Gareth Bale Como titular Y vamos a ver Qué es capaz de hacer En este partido Contra el Inter Si Bale Marca gol Messi se va Así de claro, ¿eh? Si Bale marca gol Messi se va Si Bale marca gol Se queda Bale Y vende a Messi Real Madrid Inter Vamos Vamos a por la victoria Un partido importantísimo Perisic marca Empatadisco Perisic marca Empatadisco Vale Vale, vamos a por el segundo Vamos a por el segundo Marca Bale Si es que no estaba viendo venir Messi ha estado siete partidos jugando Y no ha marcado ni un solo gol Bale a exponerlo Gol Vale La decisión por mi parte está tomada A ver que va a trabajar el 3-1 Y hemos ganado al Inter Vale La decisión por mi parte está tomada Viendo esto Yo lo único que puedo decir es Que Messi Tiene que ir fuera Ahora bien Os voy a dejar Elegir a vosotros Vamos a volver a poner a Messi Messi va a jugar Pues no sé Cuántos partidos le quedarán al episodio Pero jugará a lo mejor un partido más Tendrá una oportunidad más de convenceros Bueno y todavía Hasta que lleguemos al mercado de Inverno No va a seguir Messi Ahora os doy La opción a vosotros de elegir ¿Qué hacemos? Tenemos a un tío como Bale Que tiene menos media Pero hace más cosas Marca más goles Ha sido ponerlo Y marcar gol Y Messi lleva siete partidos Y en siete partidos Ni ha marcado un gol Ni ha dado una asistencia Ni ha hecho nada Así que os doy a vosotros La opción De elegir Lo que ocurrirá Con Leo Messi Vamos al partido contra el español Y estoy pensando Que para el partido de Copa Podríamos preparar Una tercera plantilla Es algo que Es algo que hacía yo hace tiempo Preparar una tercera plantilla Para la Copa Con los jugadores del filial Y todo eso Y es algo que podríamos hacer Para este partido Yo creo que vamos muy sobrados Con los suplentes Contra un equipo como Como Sasuna Y con una plantilla Con los canteranos Y los que tenemos Por ahí del equipo O los reservas Que no han salido cedidos Podría ser una plantilla Interesante Y yo creo que Capaz de ganar a los Sasuna Después puede pasar Que nos ocurra Como en Numancia ¿No? La última vez que jugamos Con una tercera plantilla Nos eliminó En Numancia De la Copa ¿Nos la jugamos A un nuevo Numancia O qué? Yo creo que sí Bueno El español nos ha sacado Un empate Me molesta Me molesta Que me hayan sacado Un empate El español La verdad No es muy comprensible Ese empate Pero lo que hay Partido de Copa Contra los Sasuna Llevamos ya Más de 20 minutos Yo creo que lo podemos Dejar por aquí ¿Os pensáis lo de Bayley y Messi? Todavía como digo Hasta el mercado de invierno Vamos a dejar a Messi Vamos a ver Cómo funciona Messi De aquí A enero Y en función De eso De que a lo mejor Ponga a Bayle Algún partido más Y veamos que marca Otro gol En función de todo eso Iremos viendo También decidme Si queréis que haga Una tercera plantilla Para jugar este partido De Copa Yo lo voy a hacer Decidme si queréis Que juegue con ella Yo lo voy a tener Preparada por si acaso Y poco más La verdad Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos La semana que viene Con más Adiós